Seguimos transitando a la ciudad de Villa Merced y en este momento nos encontramos con Luca de Gomería, el San Juan, que hoy tiene una gran inauguración. Luca, muy buenas noches, gracias por confiar en FM Latina. Contame de esta inauguración que van a tener a partir de esta noche. Buenas noches a todos los oyentes de FM Latina. Hoy inauguramos la Gomería, lo que es 24 horas. Tenemos también el auxilio particular de la Gomería, que si usted llama los números de teléfono, vamos y los auxiliamos en el lugar. En el lugar emparchamos las ruedas. También tenemos lo que es todo respuesto de moto. Aceite, freno, tacos de transmisión, juego de transmisión. Hacemos service de moto en general y para cualquier urgencia los números son 2657-21-5397. Bueno, es importante lo que nos estás comentando, Lucas. Algo nuevo en la ciudad de Villa Merced. De pronto alguien se le pinchó una goma, no tiene dónde llamar. Llama al número que ustedes están pasando y el auxilio mecánico va inmediatamente y le repara la goma en el mismo lugar. ¿Es así? Exactamente. Vamos con la camioneta y tenemos una gomería armada a traer la camioneta. Hacemos todo ahí en el lugar. No hace falta que nos espere, que traigamos la goma acá. No, es ahí en el lugar. O sea, algo novedoso en toda la ciudad de Villa Merced. Así es. Somos los primeros que lo inauguramos también a eso. Bueno, también tienen, por lo que veo, tienen todo lo que es repuesto de motos y también tienen, bueno, no solamente la reparación de motos, sino que acá ya nos están poniendo cuánto sale la transmisión de 110. Y también tienen todo lo que es venta de gomas y de cámaras. Así es. Vendemos lo que es cámaras de motos, de todas las medidas. Próximamente traeremos cámaras de autos, cubiertas. Traemos a pedido solamente porque están caras y no nos rinda a nosotros tenerlas acá para vender. Entonces nos encargan, le traemos las cubiertas. Aceptamos lo que es mercado pago también, con todas las tarjetas, con código QR, todo. O sea que totalmente renovado. Y una gomaería en Villa Merced las 24 horas para que puedan solicitarlo. ¿Me pasás de vuelta tu teléfono? Sí. 2657-21-5397. ¿Dónde se encuentran? Estamos acá en Tucumán de Talla Ferro, bien enfrente de las 960. Perfecto. Lucas, todos los éxitos y, bueno, felicitaciones por este gran emprendimiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, seguimos informando a través de la fanpage de FM Latina. Hoy, una nueva inauguración en la ciudad de Villa Merced. Auxilio El San Juan. 24 horas al servicio de la comunidad en todo lo que tiene que ver gomaería. Directamente desde el auxilio a donde usted lo solicite. Muchas gracias.